Hoy analizaremos el canal de Cesar Blue, veremos sus estadísticas y cuánto gana en la actualidad nuestro buen amigo Cesar Blue comparado con el último análisis que realicé hace ya más de un año y veremos cuánto dinero podría estar generando a día de hoy. Así que primero de todo te recomiendo que te suscribas al canal de Cesar Blue si te gusta el mundo de la comida, de la degustación y los diferentes restaurantes de España nos encontramos con el vídeo más reciente que subió hace 4 días 110.000 visitas como siempre desde que realizamos el anterior análisis sigue manteniendo un branding en sus miniaturas podemos ver pues que siempre hace una foto del plato y pone en título llamativo de color amarillo las palabras para destacar más la miniatura y al igual que el título lo pone en mayúsculas las palabras más destacadas como desayunos bestias de España el chiringuito favorito de Leo Messi está haciendo muy bien la labor de incentivar el click para que hagas click en cada uno de sus vídeos vamos a ver las estadísticas de Cesar Blue le mando un saludo y enhorabuena por seguir a pie de cañón y ser tan constante en su canal ya lleva más de 614 vídeos subidos hasta la fecha y ha acumulado 137.340.000 visitas a lo largo desde que está en la plataforma de YouTube luego también tenía el canal de Cesar Blue con Duce ese canal pues hace 5 meses que no sube ningún vídeo y también el de cocinando con Cesar Blue también hace ya bastante tiempo que lo tiene parado así que nos enfocaremos con su canal principal en este ha logrado en los últimos 30 días 2.465.000 visitas un 17.7% inferior al mes anterior pero si nos fijamos en su gráfico semanal podemos ver cómo se mantiene muy constante en sus visitas ver que promedia las 500.000 visitas semanales incluso algunos picos donde llega a superar el millón de visitas en tan solo una semana vamos a ver el gráfico histórico por ver la evolución el último análisis lo realizamos en abril de 2022 podemos ver que fue un mes donde alcanzó las 2.566.000 visitas y si nos fijamos podemos ver cómo ha perdido un poco de audiencia sin embargo tenemos otros picos superiores tenemos aquí otro pequeño bajón pero de promedio siempre está por encima de las 2 millones de visitas y en el mes de octubre superó las 3.200.000 visitas así que le mando mi enhorabuena por el gran trabajo que está realizando y la constancia que está dedicando a su canal de YouTube y vamos a calcular cuánto dinero gana Cesar Blue al mes en YouTube con estas 2.400.000 visitas que ha generado en los últimos 30 días en el último mes ya sabéis que son datos aproximados y para hacer el cálculo haremos referencia al vídeo que subí hace más de un año donde podemos ver que el RPM que es lo que cobra el YouTuber está en 1.37 el CPM es de 2.77 así que haremos el cálculo basándonos en esta cifra de 1.37 dólares cada 1.000 visitas anotamos las 2.465.000 visualizaciones que ha generado dividimos esta cifra entre 1.000 para saber el CPM que es lo que cobra el YouTuber cada 1.000 visitas y lo multiplicamos por 1.37 que es el RPM que nos muestra nuestro vídeo relacionado con Cesar Blue el vídeo anterior y estaría generando a día de hoy 3.377 dólares de ganancias aquí le he dado sin querer dos veces al igual y se ha multiplicado pero podéis ver aquí arriba 3.377 así que amigos esto sería lo que estaría generando Cesar Blue a día de hoy con su canal de YouTube en los últimos 30 días en el último mes y no olvides suscribirte también a mi canal cuánto paga YouTube quieres ver a los diferentes YouTubers artistas y personajes famosos cuánto dinero ganan en YouTube cuánto gana un YouTuber así que te invito a suscribirte deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!